Y nos encontramos en estos momentos con Charo León, jefa de servicios de la Delegación de Cultura en Huelva. Muy buenas Charo. Hola, encantada. Bueno, ¿qué significa esta celebración del Día Internacional del Flamenco? Y sobre todo, ¿qué significa traerla hasta el municipio de Calaña? Pues mira, como todos los años, desde hace ya nueve años, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, el Gobierno de Andalucía celebra el Día Internacional del Flamenco, desde que se declaró Patrimonio Material de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es un acontecimiento muy importante para todos los andaluces y todos los años en toda Andalucía se celebran muchísimos actos relacionados con el flamenco. La importancia que tiene este año el haberlo celebrado en Calaña es mucho más especial porque Calaña, como municipio del Andévalo, cobra una especial importancia en el tema del fandango. Y este año es muy importante también el 2019 porque desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, desde la Delegación Territorial en Huelva, se ha incoado el procedimiento para que el fandango sea declarado bien de interés cultural. Para los andevaleños, para Calaña, para Huelva, es un acontecimiento digno de celebrar y por eso estamos hoy aquí. Y es que estar en nuestra tierra, indudablemente, hay muchísima cantidad de artistas de cante flamenco. Muchísimos artistas de cante, de toque, de baile, debido a la labor también de las peñas flamencas y, bueno, muchísimo más también en el Andévalo con la idiosincrasia del fandango. Charo León, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a nosotros, gracias. A continuación será el cuadro de baile de la Peña Cultural Femenida de Huelva en el que el hotel nos demuestra de su arte y de su generosidad para el fandango. Un aplauso para él. Gracias. A continuación será el cuadro de baile de la Peña Cultural Femenida de la Peña Cultural Femenida de Huelva 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 Mira qué bonito va Mi barquito aún no me cantó Mira qué bonito va Por tu hermano estoy cantando Y la risa de la mamá Que mi caro va acariciándome Y la risa de la mamá 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 Viva, vuelva, viva, vuelva Nunca no veo un árbol Que en tierra no te serían Que viva, vuelva, en su pataco Siempre me lo estoy pensando Y la risa de la mamá Y la risa de la mamá Y la risa de la mamá Hoy por tu dejo de arreglar. De calle empeñada y paredes de carganta, se rechide su campana con filo traje de sangra. Adorno, solo el adorno, adorno, solo un labor, un poema en el alma que le reza a su patrón. Ay, con cante de filitana, el pueblo se hace oración, el pueblo se hace oración. Por tu calle empeñada, por tu calle empeñada. Ay... 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 a ver tu andando conmigo y eres que nacer de nuevo para compararte conmigo aunque te supe el dinero vive igual que un mentido y yo vivo como quiero y yo vivo como quiero y yo vivo como quiero si tiene alguna duda yo te lo digo que han cantado que vuelva a Navasca y una y sin fuerza y sin fuerza y sin fuerza y sin fuerza ¡Gracias! Lo decimos cantando, entregando el armante, la honrando a nuestro fantango, con la grandeza choquera. ¡Gracias! Lo decimos cantando, la fuerza que no había. ¡Gracias! Lo decimos cantando, mi fe, y cantando una llave de vida, con un dolor de amor. ¡Gracias! En el corral del consejo, con tus ojos me encontré. En el corral del consejo, y color de miradilla, que de mí me enamoré. ¡Gracias! 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 está escuchando al compadre una guitarra que a vos no va perfumando a vos no tiene la llave y la llave es mandando aplausos que a vos no Que al agua llega mi amor Y si es que viene cantando Es porque a ver si vaso Abre puerta y cerró Que al agua llega mi amor Con fuerza y con voluntad Todo se alcanza en la vía Con fuerza y con voluntad Y le ganas la bolsía Cuando vas por la verdad Lo demás todo es mentira ¡Aplausos! 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 Yo no me siento en silencio, me voy por tu sentimiento, y es lo de siempre a tu edad, y me guía en tu pensamiento. Abre cuenta y cerró, que al alma llega mi amor, y siempre viene cantando, que por ti haber sido aso. Abre cuenta y cerró, que al alma llega mi amor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el calor que nos estáis dando. Y bueno, ya para despedir nuestra actuación, y espero que hayáis disfrutado el pacto con nosotros en un día especial, como se celebra mañana, que es el Día Internacional del Flamenco. Aunque yo creo que el Flamenco es patrimonio material de la humanidad hace ya muchísimos años, que lleva ya por el mundo haciendo ya su trabajo. Yo creo que nos han dejado un gran legado. Pero bueno, estamos aquí para celebrarlo y para darle continuidad a este arte que llevamos dentro. Y antes que nada, pues pedir un aplauso a nuestro licarista Manuel de la Luz. Y lo vamos a hacer haciendo un tema de nuestro último disco, que es una rumba que le dedicamos a Hueva. Muchísimas gracias, va por vosotros. Gracias. 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 Gracias.